Un poco curioso, ¿no? Debe estarse oyendo con la voz de tarro de nuevo, pero bueno, ayer creí que se iba a oír y no se oyó, la voz del tarro, es decir, yo, ¿sabes? Deberíamos poner una emisora que se llamara la voz del tarro. Y acabo de descubrir que hay una barra de deslizadora de volumen para la playlist. Es decir, voy a describir esta aplicación de Spreaker Studio para escritorio, para desktop, para un ordenador, para una computadora. La estoy probando en beta, ya llevo, yo creo que una semana o una semana y media probándola. Y bueno, pues me ha gustado muchísimo, así que pensé, voy a describirla, voy a describir también los inconvenientes que tengo y las ventajas que le encuentro para ir compartiendo con la comunidad podcaster. Esto de la voz de tarro que viene y se va es del capítulo de SoundSiphon, que vamos a tratarlo en un instante. Primero que todo voy a describir la aplicación. Instalé la aplicación, la corro en un iMac con iOS versión 10.9.5. En esta OS X estoy corriendo la beta de Spreaker Studio. Se parece mucho a la aplicación de los móviles. Entonces tengo una playlist en la que puedo incluir pistas. Ah, mira, acabo de hacer clic en pistas y veo que tengo también otra opción de incluir acá pistas. Vamos a darle clic, a ver, por ejemplo, el WAV de la oveja. Ahí está. Tengo dos tracks para esas pistas. En este sentido se parece un poco a la aplicación en Flash cuando entras a Spreaker en la web. En Internet cargas Spreaker en un Flash que te pide acceso al micrófono de tu ordenador y te permite cargar unas pistas en unos reproductores. Aquí en estas pistas entonces puedo poner a ver alguna otra. Pongamos en el otro un caballo. Ahí está. Y podemos modificarle el volumen. Ah, va más lejos el caballo. Listo. En la playlist, entonces en este momento tengo, la playlist está sonando en cadena, el fondo musical del siglo XXI es hoy. Y tengo después un, puedo poner una lista ahí de temas que se vayan, que se vayan reproduciendo consecutivamente. También tengo una sección de efectos, pero esta de efectos sí que no tiene el botón de volumen, no lo veo por lo menos. Aplauso, foto. ¿Esto qué es? Ah, ovación de pie. No más. Esto es para cuando uno está, que se quiere, que dice, no, este episodio va muy mal, lo quiero terminar a las... No, se supone que es una pistola, pero me suena más parecido al trueno. Y cuando uno hace chistes malos, pues puede comprar risas. O puede anunciar que algo terrible va a ocurrir. No, son acuerdos de Windows XP. ¿Y esta qué es? Ah, el cambio de clase. No más. Y editar efectos. En editar efectos puedes cambiar, por ejemplo, el de la pistola, que está muy mal. Busquemos... Ah, tendría que cargarle de mis propios sonidos alguno. Bueno, aparte tengo la salida de sonido, que tiene unos botoncitos verdes que van mostrando cuál es el nivel de sonido con el que voy emitiendo. Y tengo micrófono y fuentes. En ese micrófono y fuentes tengo hasta cuatro entradas, cuatro canales de entrada. En este momento tengo agregado, por ejemplo, el micrófono Pro Tools agregado. No me está funcionando el micrófono, el micrófono Apple G que he conectado. Lo estoy utilizando. Lo he intentado conectar directamente y mira lo que pasa. Espérate, voy a conectarlo. Mire. Hola, hola, hola. No, no está sonando en este momento. Así que, de alguna manera, la aplicación no reconoce o por lo menos no identifica correctamente al micrófono Apple G que tengo conectado vía USB. Eso ha sido una falla para mí, pero puede ser que esté relacionado exclusivamente con este micrófono. Porque de otra parte tengo conectado una grabadora con micrófono Zoom H4 que está funcionando muy bien. Aquí está, aquí está, aquí está. A ver, vamos a dejarla sola. Sola, sola. Aquí está. Esta es la H4. A ver. Ahora sí, esta es la H4 que está sonando sola. Esta tiene una particularidad y es que le puedes poner, como está diseñada para instrumentos, le puedes poner efectos, como este, este efecto, o este otro, o así, como cuando entras al baño. Bueno, un baño muy grande y vacío. Bueno, está bien, el coliseo de un colegio, el salón polideportivo de un colegio. Volvámoslo a dejar como estaba. Entonces, este, bueno, esto, estas son gracias que las hace la grabadora, la Zoom H4. Sigamos con lo que puede hacer el Spreaker Studio. Me permite, por ejemplo, buscar el chat y ver aquí que está Sergio. Buenos días, Sergio, bienvenido. Lancero Parcero dice TocToc. Buenas, ¿se pueda? Adelante, por favor, adelante. Luis Rengifo, bienvenido, Luis. El podcast de la granja, dice. A ver, ¿por qué me dirá que el podcast de la granja? Por Dios. Y Javde, bienvenido, Javde. Muchas gracias por tu donación. Fuiste muy, muy generoso. Muchísimas gracias por tu donación. Gracias. Dice, muy buenas. ¿Preparado para los eventos de hoy? Sí. Bueno, casi preparado para los eventos de hoy. Se supone que todavía no hablamos de eso. Creo yo, ¿no? Porque hay expectativa para saber qué va a pasar en la keynote de Apple. Así que eso lo veremos después. En el podcast de mañana, supongo. Bueno, ya todo el mundo va a hablar. Está Arturo. Bienvenido, Arturo. Hola, buen día. Y el ancero parcero dice. Con tantos efectos de animales, esto debería llamarse los podcasters de Bremen. Uy, me perdí esa referencia. Me la perdí. Bueno, tendré que buscar en Wikipedia. Pero bueno, a lo que vamos. Tengo entonces estos tracks. Luis Rengifio, ¿vas a hacer podcast durante la keynote? No, Luis. A esa hora seguramente estaré en el trabajo. ¡Ay, espérate! ¡No! ¡Aterce o veintiuno de hoy! Como tengo la playlist, me acaba de decir que ya se gastó el tiempo que tenía previsto para el episodio. Así que ya están los diez minutos de episodio diario. Ya se debería acabar esto. Ya, está. Estuvo hecha la prueba con el Spreaker Studio. No, ¿verdad? ¿Hacemos una prueba? Digo, ¿me permites seguir mostrando en tiempo extra? Sí, como los juegos, como cuando los partidos de fútbol quedan empatados al final. Tiene que haber un campeón. Vamos a extra tiempo. Bueno, extra tiempo para este episodio podcast. Arturo me está explicando. Los músicos de Bremen. Burro, perro, gato y gallo. El lancero me dice. Los músicos de Bremen. Los hermanos Grimm. Bremen. No, la verdad es que... No, creo que me salté esa clase en el jardín. De niños. En el kindergarten. No fui. Lo siento. Ah, bueno. Encendamos el Sound Siphon. Bueno, entonces ahora debo estar hablando por el Sound Siphon. ¿Se oye o no se oye? Sí, creo que sí se oye. Eso ahí está. El Sound Siphon. Ah, bueno. Los cuatro tracks de entrada que me da la consola de Spreaker Studio los tengo asignados. El uno para el micrófono H4. Vamos a encender. Micrófono H4. Ok, aquí está. El segundo es para el micrófono USB que utilizo el Apogee a través de Sound Siphon. Que le asigne un canal. Instale el Sound Siphon, la versión de prueba. Por eso es que pone a veces hablar como tarro. Así, por ejemplo. Porque la versión de prueba diciéndome. Estás usando la versión de prueba. Tienes que comprar. Pero lo interesante es que Sound Siphon también me permite crear canales. Por ejemplo, acabo de añadir un canal de Sound Siphon de Skype. Es decir, Sound Siphon se parece a uno que se llama Sound Flower. Entonces, instalas el Sound Siphon y te permite crear canales de audio dentro del ordenador, dentro de la computadora. A esos canales de audio. Es más, abramos el Sound Siphon y puedo explicarlo mejor. Por favor, disculpas para los que no son tan geeks. Me permite crear unos canales virtuales de sonido. Encendamos el otro micro. Eso. El H4. Me permite crear unos canales virtuales de sonido por los cuales yo asigno, por ejemplo, aplicaciones. Dice aquí que estoy ya con el Sound Siphon abierto. Ah, ok. Abrí el Sound Siphon y me dice, Purchase Sound Siphon. Cómpralo. No, cancela. No puedo comprarlo en este momento. Y llego a un lugar en el que me permite crear canales. En este momento tengo dos creados. El Skype Siphon y el micrófono de Apogee Siphon. Esos canales quedan dentro de la tarjeta, dentro del esquema de audio de mi computadora, de mi ordenador. Y puedo elegir de esos canales las entradas a Spreaker Studio. Pero no solamente los de Sound Siphon. También puedo ingresar las entradas de otro software similar que se llama Sound Flower. Solo que Sound Flower sí es gratuito. Sound Flower es gratuito. Y por Sound Flower puedo decirle al ordenador, al Mac, que todo el sonido del ordenador lo saque por Sound Flower y no por la tarjeta de audio. Entonces queda el sonido destinado a Sound Flower que te da dos opciones. Una que se llama dos canales y otra que se llama, a ver, yo miro, 64 canales. La verdad no sé utilizar eso de los 64 canales, es de uso avanzado. Así que utilizo la de dos. O cuando utilizo la de cuatro, pues me da lo mismo. Como tengo destinado el audio, todo va saliendo a ese Sound Flower. Pues puedo abrir, por ejemplo, la aplicación de Spotify y decirle, muéstrame mis canciones de recomendación de descubrimiento semanal. Y aquí me muestra, Spotify me sugiere 29 canciones para esta semana y van a sonar por el Sound Flower que está entrando por uno de los cuatro canales del Spreaker Studio. Voy muy, muy enredado. Bueno, para las personas que lo entendieron, lo entendieron. Y para los que no, pues pongámosle música. A partir de este momento, el episodio ha sido editado para que no tengas que oír música si no está dentro de la promesa original del episodio podcast. Así que si quieres oír el episodio completísimo con todas las canciones y lo que hablamos sobre ellas, pues el episodio está disponible también. Es el inmediatamente anterior a este. Aquí va la edición. Quiero darle las gracias muy especialmente a todas las personas que me han regalado una donación para continuar con el podcast durante un año más. Muchísimas gracias a todos los que han entrado a mi página web para buscar el botón de PayPal y hacerme una pequeña donación. Ha habido unas donaciones que han sido muy, muy, muy generosas. Y quiero darle las gracias a Jesús Turner. Gracias por tu donación. A Madrillano, que me envió una donación a través de TruCop. Recomendado el TruCop, su emprendimiento. Y espero que sea un emprendimiento que de verdad cambie el panorama del comercio electrónico con esa modalidad de trueques, que me parece bien interesante. También quiero darle las gracias a Javier Delgado, a Javdi, que estaba por aquí hace un rato. En el chat estaba Javier, muchísimas gracias. A Metsuke, me hizo una donación también. A Jesús Ángel Cruz García. Ay, perdón, no debí haber dicho. Bucanir. Bucaner, gracias por la donación. A Sune, muchísimas gracias. Y al primero que dio el espaldarazo que fue Josh Green. Muchísimas gracias a ellos por la donación. Ya me puse serio. Y pues nada, este ha sido un episodio más del siglo XXI. Bueno, es hoy. En realidad, la emisión en directo salió larguísima. Salió de 45 minutos. Pero yo luego entré y lo edité. Le quité una sección de músicas que estábamos probando. La conexión entre el Soundflower, utilizándolo para reproducir músicas de Spotify. Y que entraran a esta consola de Spreaker Studio, que era lo que estaba explicando en el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Saludo a Arturo, a Lancero Parcero, a Sergio, a Escaparrapide. Ay, me sugirió que trabaje el rey. Voy a buscar esa canción. Gracias. Saludos a ellos. ¿A quién más? Estuvo Arturo, Lancero, Sergio, casi todos de ellos. Ah, también estuvo Luis, Luis Rangifo. Gracias por venir al chat. Y me pareció ver a Hafde por ahí. Sí, Hafde estuvo un momento a las 11 y 28 de la mañana. Estuvo. Gracias a todos. Soy Félix. Mi Twitter es arrobalocutorco. ¡Cuelgo! Un mensaje más. Se acabó la música. Sí. Chao, Lancero. Hasta luego. Hasta pronto a todos. Cuelgo. Clic. Clic. Clic.